El taladro es una herramienta que nos puede sacar de apuros en casa. No solo se usa en construcción, en el hogar nos puede servir para colocar un cuadro, reparar un mueble o pulir una pieza metálica. Lo importante es elegir el accesorio adecuado. Las brocas son las encargadas de perforar. Hay para hacer agujeros en madera, para el concreto u hormigón. Brocas para metal, que también sirven para el plástico, y las puntas flecha, que perforan vidrio y cerámica. Cualquier taladro sirve para trabajar en superficies blandas, como por ejemplo, hieso cartón, madera o plástico. Si queremos trabajar en área dura, debe ser uno que tenga percutor, que además de la rotación de la broca, ejerce un movimiento de impacto o martillo. Para atornillar se deben usar puntas. Pueden ser en cruz, con forma de paleta o una punta dado. Su elección depende del tornillo o perno que se quiera fijar. Hay que controlar la velocidad y también la opción de reversa para sacar los tornillos. Los accesorios para pulir pueden ser gratas, que eliminan óxido en metales, piedras esmeriladas, que emparejan uniones con soldadura, o discos con lijas, que limpian la madera. Si tenemos que tensar un alambre que viene enrollado como este, se debe amarrar una punta a un lugar firme y el otro extremo a un mandril. Se hace girar el taladro hasta que quede tenso. Un taladro inalámbrico siempre será más práctico, pero para las faenas que requieran mayor fuerza, ésta la otorgarán los equipos con cable.